El Ejército Real Virtual de las Fuerzas Aéreas participa en la actividad especializada número 21, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Los jefes y comandantes de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas, miembros Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana intercambiaron experiencias y lecciones aprendidas sobre medicinas aeronáuticas. En cumplimiento de las misiones y operaciones de búsqueda, salvamentos y rescates de embarcaciones marítimas, así como en los procesos de trabajo para fortalecer y actualizar el programa de cooperación entre las Fuerzas Aéreas, miembros de la CEFAC. Igualmente, analizaron la propuesta para la creación del Centro Regional de Búsqueda y Rescates de la CEFAC, los avances en la implementación del Centro de Comando, Control y Comunicaciones Aéreos y el intercambio de información en tiempo real relacionado al enfrentamiento aéreo, el narcotráfico, crimen organizado y otros ilícitos, así como el apoyo de la población civil ante desastres naturales y fenómenos antropogénicos que pueden afectar a la región centroamericana y República Dominicana. Durante la actividad, los jefes y comandantes de la Fuerza Aérea de la FAM y CEFAC valoraron los resultados obteniendo en el ejercicio virtual mediante operaciones coordinadas, operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones marítimas, cumpliendo con los requerimientos que permiten fortalecer la comunicación entre la FAM y la CEFAC. Ante amenazas emergentes y desastres naturales, comprometiéndose bajo los principios de integración, cooperación y confianza en mantener concentrados los esfuerzos para cumplir las misiones encomendadas en estricto apego a las legislaciones nacionales para garantizar la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en Centroamérica y República Dominicana. Se cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud, Minsa, para prevenir el contagio de la COVID-19. Para Noticias 12, Nora González.